¡Buenas noches, hermosa tarde! ¡Buenas noches, hermosa tarde, noche, alucinante! ¡Gracias! ¡Buenas noches, hermosa tarde! ¡Feliz cumpleaños, loco! ¡Feliz cumpleaños, loco! Este es nuestro pequeño homenaje a vos, grosso. ¡Feliz cumpleaños, loco! ¡Feliz cumpleaños, loco! ¡Feliz cumpleaños, loco! Este es nuestro pequeño homenaje a vos, grosso. ¡Feliz cumpleaños, loco! ¡Feliz cumpleaños, loco! ¡Feliz cumpleaños, loco! ¡Feliz cumpleaños, loco! Se ha tomado todo el vigor Sonido de espía Dentro de flor Puxo en la boca Paso en el coro Si ambigui la noi No hay más lagunas Ni botejeros No hay más caros Ni corregias Para el rey Se ha tomado todo el vigor 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 Se ha tomado toda el vigor Buenas noches y gracias ¡Gracias!